Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este martes 20 de julio, el Ministro de Salud, del doctor Daniel Salas, y el coordinador del Laboratorio de Genómica del INCIENSA, el doctor Francisco Duarte. De inmediato le cedemos la palabra al Ministro de Salud, del doctor Daniel Salas, quien nos dará el reporte epidemiológico y una información de interés para toda la población costarricense. Muy buenas tardes, doctor Salas. Muy buenas tardes, un saludo especial al doctor Duarte que nos acompañó desde mi cienza y a todos los que están presentes y siguiendo la transmisión. El reporte que tenemos para esta ocasión, la semana epidemiológica 28, o sea la semana que abarcó desde el 11 al 17 de julio, registró 9.189 casos de COVID. Eso, en comparación con lo que tuvimos en la semana tras anterior, o sea la semana 27 que abarcó del 4 al 10 de julio, tuvimos 9.237 casos. Estamos hablando de que hubo un leve descenso en la cantidad de casos de apenas 1.5% de una semana a otra. El promedio de casos diarios que hemos tenido en esta última semana fue de 1.313 casos diarios. Sin embargo, en relación a los fallecimientos, la semana que acaba de pasar, tuvimos un total de 94 fallecidos versus 83 de la semana anterior. O sea, lo que nos dicen estos datos es que tuvimos un aumento en el número de fallecidos, más bien en la última semana, de un 12% en relación con la semana tras anterior. El promedio de casos hospitalizados en la semana tras anterior, o sea la semana del 4 al 10 de julio, fue de 908. En la semana anterior, o sea la que cerramos justo la semana anterior, tuvimos 868 casos ingresados. O sea, si hubo una disminución en hospitalización, si hubo una disminución en los casos generales, pero es una disminución leve, una disminución pausada, muy desacelerada. Esto representa un 4.4% en la disminución de hospitalizaciones. Para hoy, se registran 1.354 casos nuevos, 9 personas fallecidas. Nuestro más sentido pésame. A todas las personas, no solamente estas, a todas las personas que han experimentado una pérdida por el COVID-19. Se mantienen 847 personas en condición de hospitalización, 13 están en centros privados, 834 en nuestro sistema público de salud. 366 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos y 481 en salón. Imagínense, después de todo lo que hemos pasado en estas últimas semanas, estamos justamente en el puro límite de la capacidad máxima que habíamos indicado para UCI y COVID, que era de 359. Sabemos que aquí están los dos datos de privados y de públicos mezclados, pero en realidad estamos apenas acercándonos a ese umbral desde arriba. Habíamos sobrepasado por mucho esta cantidad. El 44.7% de los fallecimientos de la semana pasada se registraron en el grupo de edad de 65 años y más. El 27.7% en el grupo de 18 a 49. El 25.5% en el grupo de edad de 50 a 64 años. Y apenas un 2.1% en el grupo de edad de 60 a 17 años. En total, el país ya está cerca de alcanzar, desde que empezó la pandemia, 5.000 casos fallecidos. Estamos en 4.915 fallecidos relacionados con COVID-19. Con respecto a la reunión de hoy de la Comisión Nacional de Vacunación, la Comisión avaló el día de hoy aplicar la vacuna de Pfizer como segunda dosis solo y solamente en el caso de que haya retrasos de envíos de la vacuna de AstraZeneca para que se pudiera completar ese esquema completo con AstraZeneca. La caja en este momento tiene segunda dosis de AstraZeneca disponibles hasta la tercera semana de agosto para completar los esquemas de AstraZeneca con el mismo tipo de vacuna. Y estamos atentos a la información sobre los nuevos arribos de AstraZeneca. Pero en caso de que no hubiera en el momento que a la persona le corresponda la segunda dosis que hubiera sido con AstraZeneca, se autoriza que se coloque Pfizer. Si fuera que hay un problema con el retraso de envíos de vacuna de AstraZeneca. También hoy la Comisión vio el punto del distanciamiento en días que hay entre la vacuna de influenza y COVID sea para en esa condición o en viceversa, o sea, de COVID a influenza o de influenza COVID y se mantiene ante la evidencia que se valoró hoy, se mantiene el lapso de al menos 14 días que hay que esperar entre la aplicación de una vacuna con respecto a la otra. La otra noticia que tenemos que dar hoy y también por eso tenemos al doctor Duarte de Incienza con nosotros hoy es que Incienza a través de la vigilancia del virus SARS-CoV-2 en la secuenciación, en la vigilancia genómica se identifica la variante delta del SARS-CoV-2 en nuestro país. Ayer justamente se hizo la información preliminar, el informe como tal ya se entregó hoy y se detectaron 16 casos de la variante delta en el país, se trata de 12 costarricenses y 4 extranjeros. Esto no significa que esta es la única jamás, podemos pensar que esta es la única, la cantidad de personas que tienen la variante delta en nuestro país. Recordemos que esta vigilancia se hace de una cantidad muy disminuida de todos los casos que se detectan en el país y esto lo que nos indica es que esta variante ya está y está presente básicamente en todas las provincias. Bueno, ahora el doctor Duarte va a hablar de esto, pero sí está distribuida. O sea, que en este momento incluso el enlentecimiento, en la desaceleración que tenemos de esta ola pandémica perfectamente puede estar siendo la variante delta la que está provocando, incluso que tuviéramos eventualmente un poco más de fallecidos o que no tengamos esa desaceleración que esperábamos con más velocidad en lo que respecta a la ola pandémica. De estos 16 casos, que como ya indicaba, 12 son costarricenses y 4 son extranjeros, un total de 11 casos corresponden a mujeres con edades entre 16 y 64 años, 5 son hombres con edades entre 21 y 34. Los pacientes se identificaron entre la semana epidemiológica, entre la 24, o sea, del 13 al 19 de junio, mes 6, y la semana 27, o sea, la del 4 al 10 de julio. Como ustedes ven, prácticamente ya tenemos incluso de algunas de las muestras donde se detectó esta variante del virus SARS-CoV-2, fue hace un mes y así es como se hace la vigilancia genómica. En realidad se tiene su tiempo, ahora el doctor va a explicar que esto no es tan fácil como una PCR y mientras se reciben las muestras de diferentes partes del país, se hacen todos los criterios de selección y se tiene que correr justamente una cantidad de muestras en conjunto, eso hace que se den estos distanciamientos de tiempo entre el momento en que la variante ya estaba presente en estas personas y la detección propiamente. Los pacientes se identificaron, bueno, ya dijimos las semanas y de estas ya 7 personas están recuperadas, 9 aún están en proceso de recuperación, ninguna de las personas, estas 16, ha requerido hospitalización ni ha fallecido. Entre los síntomas más frecuentes coinciden con las otras variantes que se han presentado en estas personas, en estas 16 personas que son fiebre, tos, cefalea, dolor de cabeza. Y 3 pacientes de estos 16 se encontraban vacunados. Que esto coincide también con lo que se ha visto en otros países como Israel y Reino Unido, que también sabemos, personas incluso que están vacunadas pueden tener o ser infectados con esta variante. Sin embargo, lo que sí hemos venido diciendo en días anteriores, en semanas anteriores, es que la vacunación sigue disminuyendo importantemente el riesgo de ser hospitalizado por la variante Delta como por las demás variantes que tenemos hasta el momento. Dos de esas personas entonces estaban vacunados con Pfizer, ya habían pasado suficiente tiempo desde la segunda dosis. Uno estaba vacunado con Johnson & Johnson, una vacuna que no estamos aplicando en Costa Rica, pero no había pasado el tiempo de los 14 días posterior. Habían pasado solo 10 días. Y yo ya le daría el paso al doctor Duarte para que él nos explique un poco más sobre algunos detalles de esto que se ha detectado y también cómo es que se desarrolla esta vigilancia genómica en nuestro país. Valga la pena indicar, porque muchos van a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con esta variante Delta? Ya lo hemos venido diciendo, no es que hay que usar triple o cuádruple mascarilla, no es que hay que aumentar la distancia a 4 metros, siguen siendo efectivas las mismas medidas, pero es importante que las tengamos igual de presentes como las hemos tenido en los meses anteriores. El virus, si es cierto, que cambia su estructura, mas no su forma de transmitirse, sigue siendo la misma forma de transmisión y las mismas recomendaciones, la ventilación de los lugares en reuniones, no romper burbujas sociales, no es bien cuando hay algún problema o algún asunto justamente de que están personas de diferentes burbujas y se quitan la mascarilla para alimentar y empiezan a hablar, ahí hay riesgo, todo eso tiene que mantenerse y seguimos en vacunación, porque hay una percepción de que porque ya me puse la primera dosis de la vacuna, ya puedo salir a romper mi burbuja y eso no es así. Ya hemos dicho que tenemos que esperar a que tengamos una vacunación de un 70% o más de la población al menos para poder ir pensando en relajar medidas. Todavía no estamos, estamos acelerando bastante, ustedes ya lo han percibido, pero no hemos llegado a ese punto. Así que tenemos que mientras seguimos avanzando con la vacunación, seguir aplicando las medidas sanitarias que ya todo bien conocemos. Muchas gracias al Ministro de Salud, el Dr. Daniel Salas. Escuchamos al Coordinador del Laboratorio de Genómica de la Incienza, el Dr. Francisco Duarte. Muy buenas tardes, Dr. Duarte. Buenas tardes, buenas tardes al público y buenas tardes al Dr. Salas. Muchas gracias por el espacio para poder comunicar los hallazgos que hemos tenido en esta vigilancia genómica del SARS-CoV-2. Como bien lo mencionó el señor Ministro de Salud, hemos detectado los primeros 16 casos de la variante Delta en el territorio nacional. Estos casos están distribuidos en casi todo el territorio nacional. Encontramos 5 casos en la provincia de Alajuela, 2 en el Cantón de San Carlos, 1 en el Cantón de Alajuela Centro, 1 en Guatuso y 1 en San Ramón. 5 casos en la provincia de San José, 3 en el Cantón Central, 1 en Desamparados y 1 en Pérez Celedón. Además, tenemos 2 casos provenientes de la provincia de Punta Arenas, 1 en el Cantón Central y 1 en Corredores. 2 casos en Heredia, 1 en el Cantón Central y 1 en Barba. 1 caso en el Cantón Central de Limón y además 1 en el Huarco de Cartago. Con respecto al antecedente de viaje de estas personas, tenemos la información de que 3 de ellos viajaron fuera del país, a países como Nicaragua, México y Estados Unidos. Y además tenemos uno de los casos, es un turista de origen alemán. ¿Cómo se lleva a cabo el análisis genómico de estas muestras? Bien, para poder llevar a cabo este análisis genómico, se determinan, o para saber si estamos frente a la variante Delta, se determinan una serie de mutaciones que son características para esta variante y eso fue lo que logramos comprobar precisamente en los exámenes que analizamos desde ayer a hoy. Al comparar los genomas entre sí, de las 16 muestras, nosotros pudimos ver dos clústeres o dos conglomerados que aparecían entre esas 16 muestras. Dos conglomerados, uno que se presentó en San Carlos, constituido por dos personas, en cuyo caso ambas personas presentaban el mismo genoma, es decir, que están relacionados. Y otro que presentaba exactamente la misma situación en el que los genomas estudiados eran exactamente iguales y que eran compartidos por un paciente en Heredia y otro paciente cuya muestra fue referida del huarco de Cartago. Cuando nosotros estudiamos la variabilidad de los genomas entre todos, vemos que posiblemente para estos 16 casos ocurrieron siete introducciones diferentes. Al compararlos entre sí, nosotros vamos viendo qué tanto se asemejan los genomas, cómo se diferencian entre sí y vamos estableciendo relaciones entre ellos. Y en ese caso podemos estipular que hay siete introducciones diferentes en esos 16 casos. INCIENSE implementó un tamizaje molecular de todas las muestras que nos envían los laboratorios, tanto públicos como privados. Este tamizaje molecular nos permite, por pruebas de PCR, saber si estamos frente a algunas variantes de preocupación, las más conocidas y las que venían circulando, la alfa, la beta y la gamma. Y al utilizar este sistema de tamizaje molecular, nosotros podemos dirigir los esfuerzos de secuenciación hacia aquellas muestras que no son alfa, beta o gamma para tratar de capturar las variantes emergentes. En este caso, la variante gamma. Así, por ejemplo, para la semana 27, que va desde el 3 de julio pasado, por ejemplo, del 27 de julio al 3 de julio pasado, nosotros vimos que había una gran mayoría de las muestras que correspondían a la variante alfa, beta o gamma. y nos enfocamos a buscar, por ejemplo, las que no pertenecen a eso. Y así vamos filtrando, por así decirlo, las diferentes variantes para tratar de conseguir las variantes emergentes, en este caso, la variante delta. Como bien lo dijo el señor ministro de Salud, ¿cuál es la clave ahora frente al que estamos a una variante muchísimo más transmisible? Bueno, seguir guardando las medidas sanitarias que nos recomienda tanto el Ministerio de Salud como los organismos internacionales. Es importantísimo el uso de mascarilla. Es importantísimo en los protocolos de lavado de manos, el distanciamiento social. Bien lo dijo el señor ministro, nada cambia con esta variante. Las medidas siguen siendo las mismas. Tenemos que seguir siendo respetuosos de las medidas de distanciamiento, del uso de mascarilla, el lavado de manos y hacer uso adecuado de las vacunas. Las personas que tienen la disposición o la facilidad, ya que están en el grupo, que tienen la posibilidad de irse a vacunar, que aprovechen la oportunidad, que vayan a vacunarse porque la suma de todas esas barreras es la que nos permite contener la pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al coordinador del laboratorio de genómica de la inciencia, el doctor Francisco Duarte. Antes de iniciar con el periodo de consultas, les recordamos el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias vigentes a la fecha. También ahí pueden encontrar las excepciones a la restricción vehicular sanitaria y también pueden encontrar el avance en el proceso de vacunación y también la llegada de los lotes de vacunas cada semana. Les recordamos presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega en realizar sus consultas es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. ¿A quién va dirigida su consulta? Muy buenas tardes a todos, al señor ministro y a don Francisco en esta tarde y a la audiencia. Mi primera consulta son para el señor ministro y una para don Francisco Duarte. Señor ministro, en medio de este panorama que se está presentando con la irrupción de la variante delta y ese lento descenso en la tasa de contagios, en las últimas horas ha crecido muy fuerte la presión desde diferentes instancias para que el gobierno cese la restricción vehicular. Incluso hay una acción de inconstitucionalidad presentada ante Sala Cuarta. La Defensoría está presionando. En fin, hay un movimiento muy fuerte para que cese la restricción. En el entorno que usted presenta, señor ministro, esta tarde, usted ve factible a corto plazo cesar la restricción vehicular y como piden algunos sectores, en lugar de que sea en los cierres de negocios a las nueve de la noche que se extienda hasta las once de la noche, ¿cómo ve usted esa posibilidad? Segundo, ¿cuál es el porcentaje de la población país cubierta por vacunación con primera o segunda dosis al día de hoy? ¿Y cuál es la expectativa en porcentaje de población, don Daniel, de estar cubierta por la vacunación para septiembre dentro de las estimaciones que ustedes están llevando? En el fin de semana se dio una megatomba gubernatoria por todo el país con aglomeraciones de muchas personas, de centenares y miles de personas y surgió la inquietud de si estos grupos tan grandes de personas también podrían surgir brotes de contagio. ¿Hasta dónde ustedes están valorando eso? Y en ese sentido, señor ministro, el gobierno, ustedes, como bloque sanitario de análisis de esta emergencia, tienen bajo valoración la posibilidad de aplicar la tercera dosis de Pfizer que se ha planteado como una manera de blindar a los usuarios, a los pacientes. Y para don Francisco, además de ustedes verificar la presencia en distintas provincias del país de la variante Delta, si ya tienen conocimiento de la variante Lamba que viene procedente de Perú y que ya se está expandiendo en algunas naciones, incluyendo Estados Unidos. Esas son las cosas. Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos al ministro de Salud. Gracias, don Edgar, por sus preguntas. Con respecto al panorama nuevo, en realidad, ya como lo he indicado, si lo estamos detectando con muestras de hace un mes, que es como funciona la vigilancia genómica, significa que incluso desde antes ya el virus estaba presente. no necesariamente se identifica exactamente ingresa por esa cantidad que es reducida de todas las pruebas que se hacen de PCR. Sabemos que no todas pueden ir a secuenciación genómica. Entonces, por eso es lo que yo indicaba que esta ola pandémica al final es cierto que posiblemente empezó sin la Delta, pero se ha venido sosteniendo ya en parte por la Delta. Decirle cuánto, en qué porcentaje está circulando, pues en realidad es un poco difícil. Si sabemos que ya al haberse encontrado no solamente en una parte del país, sino como lo decía el doctor Duarte, en muchos, casi en todas las provincias, eso nos indica que ya la variante está circulando. Con respecto a la restricción vehicular, lo que le podría decir es que tenemos estudios hechos en Costa Rica, porque siempre cuando uno se trata de basar en estudios internacionales, que también hay muchos respaldan, al final tenemos que tratar de mantener una reducción en la movilidad hasta donde las medidas lo permitan para evitar contagios. Sí, es cierto, los estudios que se han hecho acá por parte del Estado de la Nación, por parte del grupo del Observatorio de la UCR, por parte del grupo de Simpa, que es el grupo de matemática pura y aplicada de la Universidad de Costa Rica, otros grupos también han estado estudiando esto y han encontrado una significancia en estudios hechos en nuestro país entre lo que es restricción vehicular y disminución de contagios. Claro que al final la restricción vehicular es un tema que está en constante análisis, también se hacen comparaciones estadísticas de las medidas y es también claro que tenemos que ir evolucionando hacia una mayor apertura, lo que usted indicaba, de que ya no sea a las nueve, de que sea un poco después o que eventualmente tengamos una configuración diferente entre semana y que no haya tanta alternancia. Todo eso está en constante análisis, don Edgar, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros en esto no es un antojo, no es un asunto subjetivo, sino que ya se ha llevado a diferentes grupos de científicos, de académicos, de gente estudiosa que ha encontrado significancias importantes estadísticas en lo que es la restricción vehicular y lo que es la disminución de contagios. Lo que usted me dice, claro, al final, en este momento estamos haciendo una vacunación masiva, abriendo el grupo 5, en lo que hemos podido apreciar, en la gran mayoría de los casos se están manteniendo las medidas, tanto en la fila como ya cuando ingresan al recinto, el uso de mascarilla, el distanciamiento, y eso es importante porque al final lo que vemos en medio de todo esto es esperanza, esto ha pasado básicamente en todos los países cuando ya abren la vacunación, que sabemos que otros países lo han hecho antes, porque han tenido una cantidad mucho mayor de vacunas de lo que tuvo o lo que ha tenido Costa Rica desde un inicio, pero es importante siempre recordarle a las personas, o sea, estamos tratando de avanzar con la vacunación, que eso representa una esperanza enorme cuando ya alcancemos un 70% más para relajar muchas de las medidas, hacer ajustes en las configuraciones de medidas que tenemos que ya vayan más arrumbadas hacia una normalidad más parecida a lo que teníamos antes de la pandemia, pero es importante que sigamos manteniendo los protocolos. Con respecto a la población, usted me preguntaba el porcentaje de población que ya está vacunada, bueno, ya en total más de 3.5 millones de dosis se han aplicado, tenemos casi dos millones de personas vacunadas con una dosis y ya sobrepasamos los 800.000 con dos dosis. O sea, ya podemos casi que decir que dos de cada cinco personas tienen una dosis por lo menos aplicada y eso es importante. Tenemos que seguir como le indicaba anteriormente cuidándonos mucho, decir que de aquí a septiembre va a haber un porcentaje tanto de vacunación, que es claro que vamos acelerando mucho. Don Edgar, también estamos esperando, ya lo habíamos dicho, no solamente por la donación que hizo el gobierno de Estados Unidos, sino por los mismos ingresos de Pfizer directamente y también estamos a la expectativa de nuevos ingresos de AstraZeneca y eventualmente de COVAX. Entonces, eso es el panorama que tenemos y esperemos que ya en septiembre estamos mucho más cerca de esa inmunidad de rebaño y estoy seguro que así va a ser porque vamos acelerando la vacunación. Gracias, ministro. Don Edgar, también en horas de la mañana se envió el reporte de vacunación. También le podemos volver a hacer llegar la información. Escuchamos al coordinador del laboratorio de genómica de la incienza. Sí, don Edgar, con respecto a su pregunta y con respecto a la variante Lambda, esa no ha sido detectada todavía en los datos de vigilancia. si bien tenemos como solemos bromear en el laboratorio el álbum lleno de postalitas de todas las variantes que andan circulando por ahí de las variantes de preocupación, ¿verdad? Ya hemos detectado la alfa, la beta, la gamma, la delta, la hemos detectado también, ya tenemos las más preocupantes, valga así decirlo. Dentro de la otra cantidad de linajes que va apareciendo, todavía no hemos detectado la Lambda. sin embargo, si tenemos una cantidad considerable de linajes que todavía siguen circulando, que no han sido desplazados por estas variantes de preocupación y entonces recalcar sobre lo mismo, sobre la responsabilidad que tenemos a sabiendas que hay variantes muchísimo más transmisibles, lo sabíamos con la alfa, lo sabíamos con la gamma, muchísimo más transmisible la variante delta. Ahora, las medidas siguen siendo las mismas y seguimos en precisamente esa es la visión o el objetivo de la vigilancia, ver cómo cambia ese panorama, qué se nos introduce, qué desplaza a qué y cómo va evolucionando esa dinámica dependiendo de las actividades que estamos llevando a cabo. El Ministro de Salud quiere hacer una aclaración, por favor, Ministro. Sí, es porque yo indiqué erróneamente que eran 3.5 millones de dosis aplicadas y no, el dato correcto justamente es de 2.812.795. Los datos que sí había indicado de más de 800.000 personas que tienen las dos dosis sí es correcto, ¿verdad? Y eso pues es claro también que vamos a ir avanzando como les indicaba paulatinamente que vamos a alcanzar la inmunidad del rebaño casi que sin duda a menos de que haya un corto de suministro importante en el tercer trimestre de el último trimestre perdón en el cuatro trimestre de este año. Escuchamos a Tomás Gómez de El Medio Digital El Observador. Muy buenas tardes, Tomás. Gracias, buenas tardes a todos. Don Daimel, comienzo con usted. Queríamos consultarle cómo está la parte de vacunación para la población extranjera y si hay un grupo que está del todo descartado. Esto porque hubo denuncias el fin de semana sobre todo en San Carlos y en Cobano de que habían turistas recibiendo la vacuna. Entonces, ¿qué controles hay? ¿Cómo se maneja esta situación? Y en segundo lugar, se supone que cada vez tenemos más vacunas y se están abriendo más grupos. ¿Hay alguna posibilidad de más alianzas con el sector privado o algún tipo de espacios para aplicar estas vacunas que van a ir llegando para evitar las filas como las que se vieron el fin de semana? Y respecto a la llegada de la variante, quería consultarles primero, ¿qué datos de efectividad tienen las vacunas que aplica Costa Rica respecto a la variante Delta? ¿Y cómo está el protocolo para identificar casos? ¿Una persona contagiada puede pedir que se le estudie a ver si tiene la variante Delta? ¿El inciensa va a recibir más recursos para aumentar los tamizajes y los maestregos? ¿Cómo está la situación por ahí? Muchas gracias. Gracias, Tomás. Escuchamos a don Daniel. Sí, con respecto a lo que usted indica, don Tomás, recordemos que todo ha girado en torno a la disponibilidad de vacunas. Nosotros en este momento ya tenemos aprobada la vacunación de extranjeros que tengan una condición de regularidad en el país y ellos han venido vacunando en los diferentes grupos. También, pues obviamente quisiéramos tener más cantidad de dosis incluso para el contingente de personas que no tienen una condición regular en el país. Es claro que ya pues nuestro alcance para ya, por ejemplo, cubrir turistas sí es más difícil, pero estamos tratando de hacer esfuerzos, coordinando también eventualmente con Cancillería para ver qué otros esfuerzos se pueden hacer para conseguir vacunas y también con el sistema de Naciones Unidas a ver qué podemos hacer en conjunto para cubrir también a la población extranjera que no tiene una condición de regularidad en nuestro país. Con respecto a la llegada de vacunas y también el comportamiento de las vacunas con respecto a la variante Delta, lo que hemos indicado es que la capacidad que tienen en las vacunas que se están aplicando en nuestro país para prevenir la enfermedad grave, enfermedad COVID grave, contra la variante Delta sigue siendo muy alta, sigue estando por encima del 90% y eso y eso es muy positivo porque al final lo que buscamos mucho con la vacunación claro que quisiéramos que no hubiera transmisión del virus o que se reduzca enormemente pero al final nuestra meta más importante sigue siendo que no el sistema hospitalario no sufra o sea que no se disminuya la oferta para atender todas las demandas que hay por las diferentes emergencias y obviamente por el mismo COVID entonces ese sigue siendo un dato más importante la transmisión del virus si disminuye un poco más pero siempre se mantiene en rangos importantes o sea si antes se hablaba que con Pfizer era 95 bueno con la variante Delta podría llegar más del 80% de disminución de transmisibilidad con AstraZeneca posiblemente han de parecido un poco menos pero hay diferentes estudios no hay un consenso claro de cuánto es pero si se ha visto en los diferentes estudios que primero la capacidad de disminuir hospitalización que tienen las personas vacunadas con Pfizer o AstraZeneca ante la variante Delta y las demás sigue siendo muy muy alta y lo de los recursos pues en realidad si también parte de los recursos que se van a inyectar con la esperada aprobación del presupuesto extraordinario van también para reforzar la vigilancia genómica también OPS ha estado apoyando ahí el doctor Rarte puede también decirlo la Alemania también a través de la embajada ha estado apoyando la vigilancia genómica y claro que también contamos con apoyo de la Universidad de Costa Rica si no me equivoco también sobre todo en especialistas verdad también pero incluso con algunos insumos pero sobre todo también esperando que ya una vez aprobado el presupuesto podamos seguir haciendo la vigilancia genómica y pues eventualmente incluso reforzarlo un poco pero es algo que no se ha interrumpido tenemos ya todo un historial de vigilancia genómica desde hace ya bastantes meses atrás en donde se ha ido determinando la proporción de los diferentes variantes del virus que han estado circulando en nuestro país El doctor Duarte por favor Sí, efectivamente con respecto al fortalecimiento de la vigilancia existe una serie de actividades que se han venido haciendo como menciona el doctor Salas para darle fortalecimiento a la incienza y a toda la red hay una serie de esfuerzos tanto con presupuestos institucionales como el apoyo de diferentes organismos la Comisión Nacional de Emergencias OPS las universidades la Universidad Nacional la Universidad de Costa Rica todos apoyan para ir fortaleciendo la vigilancia genómica Este fortalecimiento de insumos es sumamente importante porque el panorama epidemiológico cambia entonces las estrategias para ir monitoreando las variantes emergentes a lo largo del tiempo tienen que irse adaptando los protocolos hay que irlos adaptando hay que ir consiguiendo nuevos reactivos por ejemplo los tamizajes tienen que irse adaptando conforme a lo que va circulando y así poder hacer un mejor uso de los recursos para llevar a la secuenciación y a una vigilancia que sea el mejor panorama posible dentro de las capacidades que podemos tener Gracias doctor Duarte El siguiente colega es Roger Espinosa de Diario Extra Muy buenas tardes Roger a quien va dirigida a sus consultas Buenas tardes sería para el señor ministro Don Daniel hemos visto la cantidad de personas que ha sido masiva que han llegado a las áreas de vacunación sin embargo hay organizaciones que aseguran que esto puede ser un arma doble filo perjudicial por algún tipo de contagio ¿se ha valorado en algún momento cambiar la estrategia o todavía se piensa dejar el tema de las filas en los centros de vacunación? Y la segunda sería Don Daniel con respecto a esta denuncia que ha hecho el ministerio de salud debido a gente inescrupulosa que está tratando de timar a personas en medio de la pandemia entonces un mensaje para la población para evitar caer en este tipo de timos Gracias Roger escuchamos al ministro Salas Sí, muchas gracias Roger como lo mencionaba antes casi que ha sido un común denominador en prácticamente todos los países desarrollados y no desarrollados cuando se abre la vacunación de forma masiva se da este fenómeno de las filas insistimos en que lo mas importante es que el comportamiento dentro de la fila y la gestión que se da en la logística interna dentro del sitio de vacunación dentro del lugar de vacunación sea respetando los protocolos eso es lo mas importante claro que al final la cantidad mas alta o eventualmente la presión una de las presiones mas altas para avanzar rápidamente con la vacunación que hemos tenido en Costa Rica fue con el ingreso de las 500 mil dosis de la donación de Estados Unidos pero en realidad esto y yo mas bien agradezco pues obviamente a la población que ha tenido un buen comportamiento en general en lo que ha sido esto de la gestión de ir a presentarse a los establecimientos de salud para efectuar su vacunación y yo creo que pues obviamente esta presión esta expectativa conforme se vaya vacunando mas gente va a ir disminuyendo y ya las filas van a ser de menor cuantía pero insisto en que lo más importante aquí es que en la fila se lo guarden los protocolos de salud así como lo hemos hablado para las demás actividades humanas mientras cumplamos protocolos mientras no nos quitemos la mascarilla mientras guardemos el distanciamiento aquí estamos con muchos puntos para ganarle al virus y ni que decir obviamente si es para un fin tan contundente como lo es la aplicación de la vacuna y lo del timo en medio de los timos en medio de la pandemia y pues es importante siempre que identifiquen y que reconozcan números oficiales o personas que tienen una identificación apropiada que siempre estén al tanto de los medios de comunicación porque a veces si llega alguna persona que incluso puede tener algún carnet falsificado dice que es que están haciendo una vacunación a domicilio en realidad la vacunación a domicilio solamente para las personas que no pueden traslarse hacia los centros de salud esa es la que se ha autorizado lo que se ha podido manejar dentro de la logística pero siempre es importante que la gente esté al tanto que esté comunicada que vean cuáles son las iniciativas qué es lo que se está haciendo con las diferentes por ejemplo también estamos con influenza simultáneamente pero sobre todo es eso cuando hay algún tipo de riesgo o alguna señal de timo si es importante pues inmediatamente comunicar a las autoridades a la OIJ para que se haga la investigación o al bien al Ministerio de Salud de la Caja para que se proceda con la atención de la denuncia muchas gracias ministro muchas gracias Roger iniciamos con el periodo de consultas de los medios regionales que nos envían de manera remota sus consultas esta tarde tenemos una para el ministro Salas la realiza acontecer CR hay transmisión comunitaria de la variante delta se ha detectado la variante epsilon en el país se va a disminuir el rango de edad para acceder a la vacuna en el grupo 5 si recordemos bueno con esto de la transmisión comunitaria es claro que las variantes al final y sobre todo esta variante delta que hemos dicho que tiene una capacidad de infectarse mucho más contagiosa que las otras variantes incluso hasta 6 veces o puede ser más es de esperar que rápidamente pues ya se incorpore dentro de la transmisión comunitaria y como también lo indicamos hoy el doctor Duarte y mi persona esta variante está presente en muchas partes del país básicamente en todo el país entonces es de esperar que ya está incorporada dentro de la transmisión comunitaria importante también lo de la disminución de la edad esto ya incluso lo vemos en algunos centros sabemos que esto va a responder al comportamiento del mismo avance de la vacunación con los otros grupos y ya incluso la misma comisión de vacunas ha dejado a la potestad de los centros de salud en las diferentes áreas conforme vaya avanzando como se comporta la dinámica de vacunación poder ir vacunando al grupo de menor edad y la variante Epsilon bueno en esto recordemos no sé si el doctor Duarte que tal vez este es el experto que nos puede decir que no todas las variantes son de interés particular sanitario y que pues obviamente pueden ser y van a surgir otras variantes en el futuro lo que esperaríamos es que estas variantes no eludan no evadan la protección conferida por las vacunas pero en esto el doctor Duarte se puede también referir con respecto a esta variante pero sí recordar que variantes hay no sé decenas o cientos ya incluso de variantes del virus pero no todas han sido señaladas o catalogadas como de interés particular de seguimiento o de comportamiento a nivel poblacional por las características que representan en cómo se transmite el virus o cómo puede provocar mal muerte doctor Duarte sí efectivamente con respecto a la pregunta de la variante Epsilon esa fue la que que originalmente se había descrito como una variante de origen en California nosotros documentamos la circulación de esa variante desde principios finales del año 2020 principios de este año todavía aparece esporádicamente en los reportes de vigilancia la vamos pescando muy esporádico pero no tiene una transmisión constante ni se vuelve tan prevalente como las demás como las demás variantes entonces eso nos hace pensar que pueden ser introducciones esporádicas a lo largo del tiempo que no tiene una transmisión sostenida en la población efectivamente es más según las últimas clasificaciones de OMS ya fue degradada entre comillas antes era una variante de interés y se pasó a la categoría inferior que es una variante que necesita mayor monitoreo y eso es únicamente porque en los países se van viendo perfiles epidemiológicos relevantes que hay que darle seguimiento pero como bien lo dice el señor ministro no presentan esas características de transmisibilidad ni de mayor impacto en los servicios hospitalarios como si los presentan las variantes de preocupación que por eso tienen esa determinación esa denominación muchísimas gracias doctor Duarte y muchísimas gracias a los colegas que participaron de manera presencial y de manera remota en esta conferencia antes de finalizar les recordamos la dirección presidencia.go.cr barra inclinada alertas el sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias vigentes hasta la fecha también ahí pueden encontrar las excepciones a la restricción vehicular sanitaria los detalles que debe de tener la carta de excepción a esta medida y también pueden encontrar la actualización del proceso de vacunación también el proceso la actualización de la llegada de vacunas cada semana en el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas escuchamos nuevamente al ministro de salud sí que con respecto a la última pregunta para ampliar ya incluso la caja de forma generalizada aprobó la vacunación de los de 30 años o más como sin factores de riesgo y eso muestra también con lo que hablábamos de la dinámica del comportamiento la velocidad en que las personas están acudiendo a los diferentes servicios y como la caja también va a ir avisando o facultando grupos de menor edad de acuerdo a ese comportamiento en aplicación de vacunas perfecto muchísimas gracias ministro le agradecemos a usted y al doctor Duarte habernos acompañado esta tarde a ustedes muchas gracias por su sintonía muy buenas tardes